¿Cómo están? Yo soy Carla, Marcela y bienvenidos a mi canal. Como siempre, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy sinceramente he grabado ya algunos videos que en el fondo tienen el tema religioso y hoy es uno... y este mejor dicho, es uno más de ellos. Top 10 escándalos religiosos de Latinoamérica. Esta está más potente, esta está más picante, digamos. Escándalos religiosos. Ya sabemos que la religión son temas delicados para cada quien que está dentro de cada religión, de la que sea, mejor dicho. Se pueden producir, mi amor, de verdad escándalos de todo tipo, considero yo. Vamos a ver qué nos comentan. No sé qué esperarme de este video. En Latinoamérica principalmente, podría decir que predomina la religión católica, o cristiana. No es lo mismo, pero son las que más, digamos, que lideran los latinoamericanos. Pero hay muchas más. Hay muchas más, pero bueno, vamos a ver qué nos comentan en este video. Así que sin más, ¡comencemos! Todos coinciden en que la operación Lava Yata, realizada en Brasil en 2014, permitió descubrir la red de corrupción más grande en la historia de América Latina. Hola y bienvenidos a el próximo Yo Español. Yo soy Fernando y hoy presentamos el top 10 de los escándalos religiosos... Ya sé por dónde va. Ya sé por dónde va. ...Latinoamérica. Para esta lista, estaremos viendo eventos... Va potente. ...situaciones más que incómodas que marcaron para siempre a una religión en Latinoamérica. Yo me pregunto a usted qué le hice, a qué mierda a mi hija. Y lo único que hice fue trabajar para usted. Número 10. Como estaba delicado. Las declaraciones del Papa Francisco. Es bien sabido que el líder actual de la Iglesia Católica ha hecho declaraciones que podrían considerarse revolucionarias para la institución religiosa. Sin embargo, su más reciente afirmación nos dejó... un poco confundidos. En una entrevista, externó que, si bien la homosexualidad no era un delito, sí era considerada un pecado. Naturalmente, sus palabras no fueron del agrado de todos. Ser homosexual no es un delito. Aunque hay quienes defienden que no dijo nada necesariamente ofensivo. Número 9. Bueno, a ver, exacto. Dentro de... la religión no está bien visto, digamos, ¿no? No, no, yo mejor no opino. No somos quienes para cuestionar la legitimidad de los... Ojo, y no opino. No, como para no... Pero claramente no estoy de acuerdo. Ustedes ya saben que estoy de acuerdo en que la gente sea lo que quiera hacer en esta vida. Milagros. Pero vaya que sí podemos afirmar que muchos políticos no han dudado en utilizar la religión para su beneficio. Corría el año de 1991. Y el presidente a cargo de Perú era Alberto Fujimori, quien estaba recibiendo fuertes críticas por parte de la sociedad debido a su aparente inactividad ante los recientes brotes de cólera en el país. Casualmente, una estatua de la Virgen en el Callao comenzó a llorar. Por lo que Fujimori no dudó en presentarse ante el aparente milagro para pedir por todo el país. Todavía más casual fue el hecho de que todos los medios nacionales le dieran más importancia a este suceso que a los problemas de salud por los que estaba pasando el pueblo peruano. Número 8 La escapadiña. Él dijo, tengo una muy buena idea para que... ¿Sabes? ¿Cómo le dicen a eso? El telón, no sé, algo así. Para ocultar lo demás por lo que lo estaba acusando y hacer que la gente se le olvide y le ponga atención a otro tema. La Iglesia de la Hostia Sangrante. Hay quienes deciden creer fervientemente en lo que su instinto les dice, aunque vaya en contra de lo que las autoridades aseguren haber comprobado con evidencias. Un caso de esta situación dentro de la institución católica es precisamente lo que ocurrió en el santuario conocido popularmente como la Iglesia de la Hostia Sangrante en la Ciudad de México. El párroco José Camargo Melo declaró que una hostia había comenzado a sangrar de manera similar a lo que ocurrió en otro templo en Polonia. A pesar de que las autoridades del Vaticano negaron que fuese cierto tras haber llevado a cabo varias pruebas en el objeto, Camargo decidió separar su templo y convertirlo en iglesia católica, apostólica y mexicana. Pruebas científicas que demuestran que de verdad y realmente esa hostia se convirtió en tejido muscular fibrilar con tejido conectivo y los elementos figurados de la sangre. Número 7 Guillermo Schulenburg y la Virgen de Guadalupe Puede que suene increíble, pero fue el mismo abad de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, el templo de adoración más grande e importante de esta virgen, quien buscó pruebas de lo que pudo haber contradicho siglos de fe. En 1995, Guillermo Schulenburg causó revuelo tras declarar que dudaba de la existencia de Juan Diego, pues en vano quiso recuperar sus restos. El indio Juan Diego forma parte importante de la historia de la creación del templo a la Guadalupana, por lo que sus afirmaciones esencialmente ponían en duda el origen de todo un sistema de creencias. Sus declaraciones no fueron de la gracia de la institución católica, por lo que Schulenburg renunció poco después a la abadía. Número 6 Bolsonaro y sus ministros de educación No es ningún secreto que el Ministerio de Educación de Brasil durante el gobierno del presidente Bolsonaro no fue precisamente el más eficiente de todos. Y no, no nos referimos a Carlos Alberto de Cotelli, quien ni siquiera llegó a tomar posesión de su cargo tras haberse demostrado la falsificación de su currículum. Estamos hablando de Milton Ribeiro, el pastor evangélico que tuvo que renunciar a su puesto luego de que salieran a la luz audios comprometedores en los que claramente se escucha como dice que beneficiará a los amigos de otro pastor llamado Gilmar Santos. Número 5 La iglesia y el narco Aunque esto es algo que ya todos sospechábamos, pero sencillamente no queríamos admitir, existen evidencias de que el narcotráfico ha estado fuertemente vinculado con la iglesia católica. No por nada, la institución desconoce el llamado Centro de Evangelización Juan Pablo II, en cuyas paredes cuelga la imagen de su benefactor, supuesto líder del cártel de los Zetas. Incluso en una notificación del popular semanario Desde la Fe, el antes arzobispo mexicano Norberto Rivera Carrera reconoció con sus propias palabras que Algunos ambientes religiosos están involucrados con el poder corruptor del narcotráfico y la delincuencia que de él se deriva. Tristemente, esta situación no es exclusiva de México, pues casos similares de benefactores de dudosa procedencia se han dado en Colombia y otras partes de Latinoamérica. ¡Ay Dios! Número 4. El CIS y la Iglesia Católica Peruana Atender directamente a nuestros estudiados en lo que es Manichay y Pachacaba, los centros de salud de la iglesia, y en el futuro ampliarlo a nivel nacional. El CIS es el Seguro Integral de Salud de Perú, una institución que administra dinero vinculado con la salud de los ciudadanos del país. Decidieron brindarle una parte del presupuesto a la institución católica con el fin de que ésta lo administrara para recibir personas de bajos recursos en sus instalaciones. Instalaciones que, evidentemente, no están equipadas para brindar ninguna atención médica. ¿Y la plata para dónde se habrá ido? ¿No habrá sido el motivo detrás de destinar tales cantidades de dinero a una institución que poco tiene que ver con el rubro de la salud? Nunca lo sabremos, pero de seguro. Pero claro, es que lo hacen porque... Ay, ¿quién va a pensar mal de los religiosos? ¿Quién va a pensar mal de esa gente? Son los sacerdotes tan bondadosos, un fan de Dios. Lo ven ahí en un buen amarre, una buena técnica, una buena táctica. No por motivos lógicos ni coherentes. Número 3. Lava yato. Empezamos a familiarizarnos con los términos lava yato. Una investigación que comenzó apuntándole al posible lavado de dinero. En uno de los casos de lavado de dinero y de autos, aunque más de dinero que de autos, se vieron involucradas muchísimas personas e instituciones de renombre que pertenecían al ámbito político y religioso de casi toda Latinoamérica. Entre los nombres mencionados se encontraba el Ministerio Madureira, que formaba parte de la Iglesia Evangélica de Brasil. Y es que está bajo investigación, desde el 2015, por el presunto lavado de dinero de un soborno que se le pagó a un político, ahora condenado, por el caso Lava yato. Todos coinciden en que la operación Lava yato, realizada en Brasil en el 2014, permitió descubrir la red de corrupción más grande en la historia de América Latina. Número 2. Nació Joaquín García. Y yo me pregunto a usted qué le hice, a qué mierda mi hija, si lo único que hice fue trabajar para usted. Bueno, pues comencemos desde el principio. El líder religioso de la Iglesia, La Luz del Mundo, que se originó en Guadalajara, México, fue condenado por diversos abusos y delitos a apenas 16 años y 8 meses de prisión. Esta figura se vio involucrada también en varios escándalos, como cuando celebró su cumpleaños en el Palacio de Bellas Artes, evento al que sospechosamente acudieron políticos de renombre. A pesar de las múltiples evidencias en su contra, los miembros de la Iglesia siguen defendiendo la inocencia de Nazón. El 4 de junio, las autoridades del Estado de California, en Estados Unidos, detuvieron a Nazón Joaquín García tras confirmarse acusaciones en su contra por 26 delitos considerados como graves. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo. Además de todos los abusos, creo que también había dos o tres mujeres de por medio, hijos con una o con otra, no sé. Marcial Maciel, el mexicano fundador de la congregación religiosa Los Legionarios de Cristo, fue acusado de hacer... Bueno, eso en lo que seguramente todos pensamos al escuchar el título de este video. Pero ese fue solo el principio. A pesar de que el Papa Juan Pablo II, líder máximo de la Iglesia Católica desde el 78 hasta el 2005, estaba enterado de la situación, pocos días después de que salieran a la luz las acusaciones en contra de Maciel, lo recibió sin ningún problema. Además, Marcial no recibió ninguna clase de juicio. Este es uno de los casos de encubrimiento más tristes de la institución religiosa en Latinoamérica. Desgraciadamente, nos recuerda también a una situación similar con el cardenal peruano Juan Luis Cipriani. Y tú, ¿estás de acuerdo con nuestra celeste? Yo te voy a decir una cosa. El mundo religioso, profundamente podría decir que es de los mundos más... No sé qué palabra. No sé si es feos. No sé si es perturbadores. No sé si asquerosos. No sé... ¿Qué palabra adjudicarle? Pero de que pasan cosas horribles, pasan. Y han pasado desde el inicio de estas religiones. Lamentable. Yo me acuerdo que hasta mi abuela, que en paz descanse, echaba cuentos de que a ella el padre de la iglesia le hacía cosas. O le decía cosas, o no sé. Y ella le contaba a la mamá. Y en esa época, ¿qué hacía la mamá? Ay, mija, usted está loca. ¿Cómo se va a estar inventando esas cosas si ese es el sacerdote? Mejor dicho, un santo. Y bueno, ustedes ya saben cuántas historias han habido al respecto con personas que están dentro de la religión. Sobre todo en los puestos como más importantes, como en el catolicismo, podría ser un sacerdote. O monjas también. No, 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 es que si nos ponemos a hablar aquí del caso, mi amor, y nos ponemos a ver videos realmente que detallen esos casos, quedamos todos locos. Pero bueno, ya la verdad, la mayoría en la actualidad conoce este tipo de casos. Y de hecho, por eso hay mucha gente en la actualidad que decide alejarse no de la religión, sino de, por ejemplo, dejar de, en el caso de la religión católica, dejar de asistir a las iglesias, a las misas, ¿sabes? Dejar de creer directamente en el humano que te hace sentir la religión directamente. No sé cómo decirlo. Siguen creyendo, pero directamente no le creen a los humanos. Entonces dejan de ir a las iglesias porque realmente pasan cosas horribles. Pero bueno, y eso no pasa tampoco nada más aquí en América Latina, pasan al mundo entero. Y seguirá pasando, no solamente a nivel de la religión, sino desde cualquier ámbito que tú lo veas. Lamentablemente, la mente humana a veces, no sé, se vuelve como loca. La verdad. Hay mucha gente que ha sido realmente afectada por este tipo de temas. Así que, en el fondo también es un tema bastante delicado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya sabes que cualquier comentario lo puedes dejar en la parte de abajo. Yo por allá los estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta la parte final de este video. Nos estaremos viendo muy pronto con uno próximo. Recuerda suscribirte, activar la campanita, comentar, compartir. Yo de antemano te lo agradezco en serio. También recuerda que el botón de Super Thanks está activo en este y en todos los videos del canal por si quieres apoyar de una manera más especial al canal. Y el Patreon, Carla Marcela, también está activo. Toditos los detalles al respecto están en el link en la descripción y probablemente en el comentario fijado. Muchísimas gracias nuevamente. Les mando muchísimos besos. Chao.